Desayuno para nosotros, para nuestra invitada, entre comillas, al desayuno, no sé si es almuerzo, ya pasó el almuerzo. Claro, ¿qué hora será por allá? Sí, se lo vamos a preguntar. Está Najwa Masmú en Egipto. ¿Cómo estás, Najwa? Estamos vía Skype, así que puede haber un poquito de delay. ¿Cómo estás? Hola, hola a todo el grupo allá en el piso, todo muy bien. Buen día. ¿Qué hora es ahí, Najwa? Acá ya son las 13.30. 13.30. ¿Ya almorzaste? Todavía no, los estaba esperando ustedes. Ah, pero muchas gracias. Y nosotros encima demorándote. No hay problema. Estoy muy contenta. Estás contenta. Hacía rato que, bueno, veníamos programando esta nota. Hemos hablado con mucha gente que está fuera del país, fuera de la Argentina, muchos varados que quieren volver, pero no es tu caso, digamos. Vos estás ahí por una cuestión de trabajo profesional. Contanos un poquito porque, a ver, ahora estás en Egipto, pero has hecho una recorrida importante, bueno, por distintos sectores del mundo. Sí, sí, la realidad es que, bueno, ahora estoy radicada acá, como vos bien decías, en el Cairo, más precisamente, que es la capital de Egipto. Yo tenía pensado viajar igualmente para Argentina en este mes, porque aparte fue mi cumple y, bueno, y acá se está dando una situación que es el mes del Ramadán, que es el mes agrado de los musulmanes. Entonces, durante todo este mes nosotros no tenemos trabajo. Así que se juntaron un par de cuestiones que yo quería dejar, pero con todo esto de la pandemia se me hizo muy complicado. No sé si me escuchan bien. Casi bien, casi bien. Me parece que es lo óptimo que podemos escucharte. Con respecto a esta cuestión, claro, el mes del Ramadán es un mes de escasísimo trabajo para la mayoría de la gente ahí en Egipto, que además, con la característica de la pandemia, a ver, ¿qué ha pasado con esta cuestión ahí en Egipto? Bueno, la realidad te tengo que contar que, lamentablemente, las cuestiones de cuarentena acá prácticamente no se hicieron, básicamente. En un principio se habló de una cuarentena a partir de las 7 de la tarde. O sea, durante el día vos podías andar normalmente, a las 7 de la tarde había como un toque de peor. Con el tema del Ramadán se extendió el horario y ahora se hace a partir de las 9 de la noche recién. Porque los musulmanes en el mes del Ramadán hacen un asumo durante todo el día y recién a partir de las 6 y media de la tarde pueden empezar a comer. Entonces se extendió el horario hasta las 9 de la noche el tema de la cuarentena. Así que prácticamente la gente en la calle anda normal, los trabajos funcionan. Lo único que no está abierto son, bueno, las mezquitas, por una cuestión de que no quieren un gran cumulo de gente, que es muy loco para el mes del Ramadán, pero... y después los pubs, los restaurantes, los cafés, eso no es tan abierto. Pero todo lo demás, sí. Así que bueno. Correcto. Estamos conversando con Naya Mazmú, la vamos a consultar en torno a, bueno, cuál es la situación que se está viviendo allí en Egipto en cuanto a cantidad de casos, en cuanto a que independientemente de que no haya aislamiento, como podemos llegar a verlo aquí, si la gente realmente se preocupa o no por el tema. Sí, se preocupan, se ve mucha gente en la calle con barbijos, pero la realidad es que no son del todo conscientes acá. Eso es lo que yo veo desde afuera. Entonces, por ahí no respetan la distancia que tiene que haber entre una persona y otra. Y bueno, con respecto al trabajo, yo te conté un poquito. Está algunas cosas abiertas, varios restaurantes, o sea, todos los restaurantes, los clubs están cerrados. Y bueno, nada, se ve como un poco raro, perdón, se ve como un poco raro. Sí, los vuelos están todos suspendidos, así que obviamente no pudimos viajar. Pero dentro de todo no se vive como esa paranoia. Acá por lo menos no. Los casos son 7.000 confirmados. Esa es la información oficial que se da desde el Ministerio de Salud. 450 muertos y 1.500 más o menos recuperados, digamos. Pero nosotros consideramos que los casos son aún mayores. Lo que pasa es que salió un comunicado oficial. Si nosotros no respetamos las cifras, el gobierno nos informa. Podemos llegar a pagarlo con una multa o a veces con algunos días de cárcel. Entonces se habla la información oficial. De la oficina. Sí, sí. Nashua, ¿cómo estás vos? Contanos antes de llegar a Egipto por qué partes del mundo has andado y haciendo qué, digamos, desplegando tu destreza como profesora de danza. Contanos un poquito tus pasos antes de llegar a Egipto. Bueno, yo estaba, en los últimos años estuve radicada más en Buenos Aires. Si bien yo soy de también, ustedes ya me conocen, estuve en Buenos Aires y de ahí me surgió la posibilidad de irme a India con una compañía de danza. Así que me fui a Nueva Delhi, que es la capital de India. Estuve nueve meses trabajando allá como bailarina profesional, coreógrafa, participé en un par de películas de Hollywood. Sí, la verdad que fue una experiencia increíble. No lo esperaba y sin embargo fue increíble vivir allá, compartir su cultura, su religión, bueno, todo, ¿no? Me fui completamente sola, conocí unas chicas argentinas estando allá y nos hicimos muy amigas. Después estuve por Nepal, por Dubái, vine a Egipto, estuve en Jordania tres meses, en un contrato también, en un hotel. Y después me volví a Egipto y ya me radicé. Así que, bueno, fue un poco conocer varias culturas, distintos países. ¿Cómo es justamente eso de adaptarse a culturas distintas, tan diferentes a las nuestras? A ver. Me costó muchísimo India, mucho, mucho. Mucho por la comida, de hecho me informé mucho cuando recién llegué. No podía comer nada porque la comida de ellos es súper picante, estuve como intoxicada los primeros 15 días. Y bueno, además yo me fui y una cuestión muy importante es el idioma. Entonces yo me fui y no manejaba bien el inglés y sin embargo me animé a viajar sola. Y bueno, y allá fue la prueba y error. Es así, del día a día. Y estuve en la compañía con chicas de Rusia, de Ucrania, de donde más. Había unas chicas de España. Así que, bueno, compartí con cantidad de gente nueva para mí. Y nada, de adaptarse, extrañando y adaptándose a como un discurso todo. ¿Qué familia tenés acá en la Argentina? Que seguramente te están escuchando o mirando acá en... Es más, ya nos habían mandado mensajes que estaban esperando. Mirá, y algunos mensajes dicen esto. Escuchá, escuchá. Hoy, a las 7.45, es decir, hace prácticamente una hora nos mandaban este mensaje. Ansioso porque llegue la entrevista a Nayo, a mi hija que está en Egipto. Y aprovechaban para saludar al sobrino, a Miguel Ángel Romero. El mensaje lo mandaba Piqui Romero. ¡Ah, mi papá! Claro, por eso digo. Él está todos los días ahí pendiente de cómo me va. Y hace muy difícil, porque aparte salí hace un año y ocho meses de Argentina. Es un montón de tiempo. Sí, claro, un montón. Nayo, ¿cómo, digo, más allá de esta situación de la pandemia y cuarentena, que más allá de que se respete más o menos ahí en Egipto, fuera de esto, digamos, cuando eran tiempos normales, ¿cómo era un día habitual para vos ahí en Egipto, en el Cairo? Ah, bueno, la verdad que se extraña un montón. Pero la realidad es que yo vivo, en cuanto a mi trabajo, gracias a Dios vivo de la danza, hago shows todos los días, o por lo menos hacía shows todos los días. Trabajo en un barco a la tarde, que es exclusivamente para turistas. También van muchos egipcios, pero la mayoría son turistas. Hacen un recorrido por el Nilo, un tour por el Nilo que dura una hora. Y en ese barco se le da a los turistas la comida tradicional, hay un orquesto en vivo, está el show en vivo. Así que nada, me levantaba, me preparaba para el show, me iba hacia el Nilo, después de ahí terminaba y siempre salía algún otro evento, ya sea en algún club o algún restaurante o alguna bola. Acá hay mucho trabajo, el público es muy exigente, claro, porque bueno, obviamente ellos saben mejor que nadie lo que uno hace. Y bueno, en cuanto al trabajo, la verdad que estoy feliz. Tengo muchas propuestas, ya firmé cuatro videoclips con cantantes egipcios. Y nada, esperemos que todo vuelva a la normalidad para seguir trabajando. Exacto, y justamente esto llama la atención, digamos, no llama la atención, pero sí, digamos, para destacar la calidad artística, porque evidentemente es como si viniese alguien de Egipto a bailar nuestras danzas folclóricas, sería muy llamable. Digamos que es doble mérito el tuyo allí en Egipto y en todo lo que estás recorriendo, ¿no? Sí, muchísimas gracias por recalcar eso. La verdad que muchas veces termino de hacer mi show y los mismos egipcios vienen y me dicen, bueno, ¿de dónde sos? Le digo que soy de Argentina, nos aman, aman a Messi, aman a Maradona. Cuando les digo que soy de Argentina se sorprenden muchísimo y bueno, les gusta mucho y me dicen, pero vos estudiaste en Egipto, acá no es un segundo país. Dicen, no, en mi país, aparte vengo de familia, tengo descendencia. ¿Cómo bailás igual que una egipcia? Entonces te sorprenden, pero bueno, la verdad que para mí es un halago. Toda la vida me dediqué a esto y poder estar trabajando acá fue mi sueño, el sueño de cualquier bailarín mara, pero así que estoy muy feliz. Me llena el alma verte, Nashua. Fue mi profesora, como una hija, bellísima persona, nos dice María Luisa Miqueo. Oh, un beso, María. Yo me acuerdo de todas y cada una de mis alumnas y trato de estar siempre en contacto con los porcentes. Qué lindo. Hay más mensajes, mira, Nashua. Besos para Nashua, soy mamá de Rocío Castro, son muy amigas, dice por acá. Sí, mi mejor amiga, de la infancia, estamos hace mucho tiempo juntas, conectados. Muchas gracias. Qué lindo. Bueno, Nashua, manda un beso grande, si querés, desde ahí a toda la gente que te sigue. Mirá, en este ratito la cantidad de mensajes que han entrado, que seguramente después seguirán entrando, así que mandale un saludo a toda la gente que, si bien seguís en contacto, pero por supuesto, nada, por la radio y por la tele es diferente. Sí, Rodolfo. Exacto, sí, para destacar que ella, si bien ya está muy cerca de Tandil, a través de las redes, bueno, lo veíamos aquí en el Facebook, hay muchos seguidores que tiene, así que bueno, es el momento, y seguramente vas a poder colgar por allí el link de esta nota. Sí, ya me estuvieron preguntando. Muchas gracias a ustedes por darme el espacio, gracias, muchísimas gracias, porque desde siempre estuvieron apoyando en mi carrera, y bueno, mis logros como con la escuela, siempre iba el canal, así que gracias a ustedes por estar siempre abriéndome las puertas. Muchas gracias a toda la gente que está del otro lado, haciendo el aguante, que nos preguntan siempre cómo es todo, que me preguntan cómo es todo, y bueno, es una experiencia súper linda, se hace difícil muchas veces, muchas veces, pero la llevamos dentro de todo bien, y nada, gracias a mi familia, alumnos, alumnas, que hacen el aguante. Otro mensaje por aquí nos dice, un saludo para Nashua, abuela de Valentino, Mabel es quien firma ese mensaje. Oh, mi sobrino. Ah, amos todavía. Mirando a mi bella profe, mirando a mi bella profe, mandan un corazón por acá, Mirta Gutiérrez. Mirta, un beso grande para todas, me hacen muy feliz, la verdad que la distancia se hace un poquito menos pesada. Nashua, te mandamos un beso muy grande, la verdad que nos alegra mucho verte bien, vos lo recordabas, muchas veces has estado acá, en este mismo estudio, donde estamos haciendo el programa ahora, bailando, charlando, y la verdad que verte cómo has crecido profesionalmente, la verdad que es un verdadero placer. Un beso grande, seguí pasándola bien, bueno, y mantenernos al tanto de tus actividades. Bueno, muchísimas gracias, a seguir cuidándonos, y vamos que pronto superamos esta dificultad. Gracias a ustedes. Beso grande, Nashua. Nashua Mazmú, desde Egipto, señores, hablando de todo un poco, bueno, obviamente de la situación que se vive en todo el mundo, nos contó cómo está la situación allá. Correcto, como llegó justamente desde la partida a la India, lo que anduvo recorriendo, ahora en el Cairo entonces, y bueno, es realmente un placer estar en contacto con ella. Un beso grande para...